Diputada Liliana Álvarez Lara, Diputada Nora Gómez González, Diputado Luis Né Cantú Galván, justifica. Hay una asistencia de cinco diputados y diputadas integrantes de esta comisión, por lo tanto existe cónl requerido para celebrar la presente reunión. Compañeras y compañeros legisladores, habida cuenta de que existe el coro requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 10 horas con 7 minutos de este día 30 de noviembre del año 2021. Solicito nuevamente a la secretaria tenga bien dar lectura y poner a consideración el proyecto de orden del día. Con mucho gusto, presidenta. El orden del día es el siguiente. Número uno, lista de asistencia. Número dos, declaración de cónl y apertura de la reunión de trabajo. Número tres, aprobación del orden del día. Número cuatro, aprobación del programa de trabajo. Número cinco, asuntos generales. Número seis, cláusula de la reunión de trabajo. Es cuanto, presidenta. Gracias. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes se integran esta comisión que emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo, levantando su mano. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento, por unanimidad. Compañeras y compañeros diputados, como es de nuestro conocimiento, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno para instruir y sustanciar las iniciativas y propuestas que se presenten al mismo, mediante la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proyectos de resolución, con objeto de contribuir a que el Congreso cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales. Cabe señalar que en términos del artículo 36, párrafo único, inciso F, de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, la comisión ordinaria de la medalla al mérito Luis García de Arellano, forma parte de aquellas que están a cargo del desarrollo de tareas específicas de la competencia constitucional del Congreso. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 43, párrafo 1, inciso A, de la ley interna de este Congreso del Estado, es tarea de las comisiones la de elaborar un programa de trabajo. Cabe recordar que durante la reunión de instalación de esta comisión, a través de servicios parlamentarios, hice entrega de un proyecto de dicho programa, con el fin de que ustedes tuvieran conocimiento del mismo y así pudieran analizarlo o enriquecerlo para en su caso proceder a su aprobación de esta reunión. Por lo que solicito a la secretaria de esta comisión dar lectura para mayor apreciación de las líneas generales de acción del programa de trabajo de esta comisión. Con gusto, señor Presidente. Las líneas de acción que integran la agenda legislativa son las siguientes. Estudiar, analizar y dictaminar, con base en la normatividad aplicable y constitucional, las ediciones y modificaciones propuestas al marco jurídico, siempre con plena observancia y respeto a las etapas del procedimiento legislativo, siendo objetivos y profesionales. Coordinar trabajos con instituciones públicas y privadas del Estado para la difusión de la convocatoria que emite la 65 legislatura del Congreso del Estado para el año 2021, así como una residencia del trabajo realizado por don Luis García de Arellano en el Estado de Tamaulipas. Realizar los trabajos de recepción de propuestas para el otorgaramiento de la medalla. Vigilar y dar seguimiento al proceso de selección de la persona que será designada por el órgano legislativo para recibir el reconocimiento, observando en todo momento el estricto apego a la convocatoria emitida y al marco jurídico que regula la entrega de la presea. Realizar la propuesta al Pleno Legislativo del ciudadano tamaolimpeco que recibirá la medalla al mérito. Muchas gracias. Tomando en cuenta lo anterior, y toda vez que como integrantes de esta comisión hemos conocido el programa de trabajo de manera previa a esta reunión, procedemos a este mismo acto a la votación para su aprobación. Por lo tanto, solicito a quienes integran esta comisión que emitan su voto con relacionalismo, manifestándolo o levantando su mano. ¿Alguien está a favor? Por unanimidad, se ha sido aprobado. Toda vez que ha sido formalmente aprobado el programa de trabajo de esta comisión, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, a favor de indicarlo, para que la secretaria tome nota y proceder en su caso al desahogo de las participaciones correspondientes. Adelante, diputado. Gracias. Buenos días a todos, diputadas, y a la gente que nos ve, Navas, como ustedes saben, y para la gente que nos ve, la semana pasada se aprobó una iniciativa de su servidor donde el objetivo era darle un poco más de relevancia a la comisión, y obviamente a la medalla y a las personas que en un futuro, bueno, que ya ganaron la medalla y en un futuro van a ganar la medalla. Y quiero una vez más agradecerle a todos ustedes por su apoyo, a la presidenta Sandra Luz, también por ahí adherirse al proyecto de iniciativa. Y una vez más, pues decir, mucho éxito. Yo creo que la comisión va en un buen camino. La medalla va a agarrar, y la comisión va a agarrar mucha fuerza, que es lo que queremos, ¿verdad? Y bueno, pues una vez más, comentarles que ustedes los órdenes, y que hay mucho que hacer, y vienen cosas interesantes para los próximos galardonados. Pues gracias, diputado. La verdad es que me pareció muy buena idea. Yo creo que no sé desde cuándo no estaba el mismo premio económico. No tengo los datos, pero creo que tenía mucho tiempo, y creo que era muy necesario actualizar la cifra. Y pues también estaremos viendo, como lo comenté hace un momento, que hay que ver en cuanto a la paridad de género, que estábamos viendo que son mucho más las mujeres que han recibido el premio, que digo, los hombres, entonces es menos de la mitad las mujeres que han recibido el premio. Veremos qué iniciativa tenemos que hacer para empoderar a la mujer y, pues, darles un lugar. Gracias. ¿Alguien más? Sí, muy buenos días a todos. Pues únicamente, Sandra, para comentarte que estamos listos para trabajar y para analizar cada uno de los perfiles que participen en esta convocatoria, ¿verdad? Siempre con el respeto y valorando cada uno de ellos. Y creo que somos un excelente equipo y vamos a tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias. Gracias. Agotado el objeto que dio contigo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y diputados de esta comisión y me permito dar por concluida la misma, dándose por válido los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 10 horas con 15 minutos del 30 de noviembre del presente año. Muchas gracias. Muchas gracias.